Las manos Baila, baila, chiste, aprendes a bailar para la fiesta, baila Si no, no bailas A ver ese movimiento de pies, mi hijo A ver, si no, no bailas Si no, ya no tenemos para hacer los brazos, te faltan Los brazos Baila, baila, eh Eso, eso, así Así Eso, eso Ya se acabó Baila, baila A ver, ya solito, pero solito Sin que te enseñen, a ver, ya baila A ver, ya, las manos te faltan, las manos Las manos Eso Los pies, los pies Los pies, pues Pero los pies A ver, baila, baila Eso, 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 amigo Pero no Estás bailando la vaca, la manada Ahí está el paso del Josué Baila, baila Baila El paso del Josué, chiste Baila, mi hijo, baila Baila, baila El Josué baila Espera, ya te buscamos otra música No bailes, no te lo pasé ¿Cuándo has bailado así, mentiroso? Mami, bailaba o no bailaba así ¿No ves? Cuando eras chiquito, bailabas así Así como el Josué tiene paso Cuando el Josué bailaba así